Bienvenidos de nuevo, amigos de Director de Fotografía. Hoy hacemos una conversación en directo, otra vez con el otro lado del planeta, y esta vez al otro lado del planeta, en Las Vegas, está Julio Gómez. Para quien no conozca a Julio Gómez, vergüenza la debería de dar, primero buscarlo en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, en Snapchat también, donde cuelga muchísimos vídeos. Julio Gómez es un experto en cinematografía digital, formador, director de fotografía, bueno, un experto como nosotros. Y Julio está ahora mismo en Las Vegas, en el NAP. ¿Verdad que sí, Julio? Pues para mí de gracia, sí. Junto con todos los futuros años. Julio, un año más, está en Las Vegas y va a ir a trabajar. Y le he convocado aquí para hablar un poquito del NAP. Ya sé que hoy es complicado hablar del NAP, porque para quien no conozca el NAP, el NAP es la feria audiovisual que se hace esta semana en Las Vegas y en la que se presentan todos los juguetes nuevos de este año. De hecho, ya han empezado a presentar trastos. Enseñanos por la ventana dónde estás, Julio. Bueno, pues ya veis el sol todo de frente, o sea que no creo que se vea exactamente, pero bueno, es la vista espantosa que tengo desde la habitación. Yo sé que hay gente en este mundo, incluso puede que algunos que os dediquéis a esto, yo no lo entiendo, a los cuales les gusta esta ciudad. No dieron de comer bien de pequeños o cosas por el estilo, no sé qué os pasa. No vamos a hablar de este tema porque al final Las Vegas es what's happening en Las Vegas. Tampoco vamos a hablar del Lens Flair o el JJ Abrams que tiene tu webcam hoy. Sí, está hecho a post. Es lo único que está hecho a post. Yo quería hablar contigo un poco de hacia dónde va la feria, ¿no? Este año. Ahora estábamos tú y yo hablando en Twitter, también con Ainara Porrón, una buena amiga. ¿Hacia dónde está yendo este año el NAP? Que aún no se sabe porque abre mañana, ¿no? Sí, mañana, bueno, ya sabéis que hay siempre conferencias los días anteriores y demás. Y hay, como digo yo, un montón de gente, un montón de señores con corbata que se dedican a hablar del futuro y lo hacen con unos PowerPoint de 1983 siempre. Es una cosa súper graciosa, ¿no? Pero es un poco más el rollo comercial que nosotros no entendemos tanto o, bueno, no tenemos opinión al respecto. Pero sí, se empieza a ver, es lo típico. Siempre hay el típico hype de ciertas cosas y demás y, bueno, se puede ver por dónde irá hasta que mañana Blackmagic presente lo que cojones le dé la gana este año y todo el mundo se le mojen las bragas y ya está. De momento de Blackmagic lo único que se ha filtrado, que yo sepa, es que presentan el visor de una cámara de 7 pulgadas, que es de carteles colgados por Las Vegas y hay fotos de los mismos. Mañana veremos a ver qué presenta Blackmagic. Sony ha presentado tres cámaras esta tarde, una cámara de estudio que hace 4K con 180 fotogramas por segundo, una cámara X de CAM 4K y la 150, que es la evolución de la 100, que es una cámara pequeñita de 4K. Yo sé que a la mayoría de la gente esto, no sé por qué, no es sexy a lo mejor este tipo de cámaras y no les interesa tanto, pero yo doy gracias al cielo que alguien siga haciendo este tipo de cámaras y cualquiera que trabaja en televisión espero que esté de acuerdo conmigo, porque esto del sensor S35, ande o no ande, es una barbaridad, dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, nunca le damos importancia porque parece como que es, oh, mate lo mismo y no sé qué, no sé cuánto, y a mí me parece una barbaridad que la gente opine eso, pero bueno, es así. Ha traído para todo y ciertamente este no es el tipo de cámara que la gente se compra para tener en casa, como si fuera una 7S o incluso una... Tampoco la F65 y a todas les parece de puta madre hablar de ella. Volviendo un poquito a lo que huele el nap, ayer vimos que Ang Lee hizo una presentación de su nueva película, ha presentado 11 minutos de, no sé cómo se llama el título, tenía un nombre así como largo. Se llama Bill y Link. Sí, pero es algo compuesto. Bill y Link, algo así, sí. Y la película es 120 fotogramas por segundo, 4K, 3D y HFR. O sea, van a llevar a los duros las carretillas, ¿no? Todo junto en uno, ¿no? Yo no sé últimamente Ang Lee que era este tipo de director que siempre hacía estas cosas tan intimistas y tan personales y tan tal, ha decidido que se puede, que me parece muy bien, ser intimista y hacer una barbaridad de tela, hostia, ¿no? Pero bueno, oye, fíjate cuando le dio por ahí a David Link lo que salió, ¿no? Sí. O sea que... Y la verdad, con perdón, ¿no? Pero para que haga estas cosas James Cameron, que lo haga un tío como Ang Lee que ya me ha demostrado que es súper competente. De hecho, el Variety comentaba ayer que habían contactado con James Cameron, le habían preguntado por esta película y James Cameron había dicho que con 60 fotogramas había más que suficiente. Aquí ya sabes, porque esto lo hemos hablado 20 veces, que hay un montón de teorías al respecto. La idea se supone, o los neurólogos dicen que, sabéis que básicamente nuestro cerebro es una especie de generador de electricidad, que va mandando señales al cuerpo y demás, y que esto funciona por bandas. Y hay dos bandas en concreto. Si haces un electroencefalograma de cualquier persona, normal, no como Polo y yo, sino un tío normal, parece ser, las dos que más interesan en este sentido son las bandas, como siempre se usan las letras críacas y demás, son beta y gamma. Y aquí está la discusión, porque la banda beta funciona, sabéis que esto funciona con una frecuencia, una serie de ciclos por segundo, y la beta funciona básicamente, se supone que está pensada para el día a día de un ser humano. Es decir, todas estas cosas que hacemos de forma automática, cuando uno va al súper a comprar, todo este tipo de cosas, que no vas todo el tiempo analizando todo lo que pasa, sino que vas en piloto automático. Y esta banda llega hasta 30 hercios. Como se supone que lo que reciben los ojos, básicamente, son una serie de imágenes fijas por segundo, y que hay un límite perceptual que hace que el cerebro no consiga asimilar una serie de imágenes por segundo cuando llegan a un límite, y ahí es donde está la discusión cuál es ese límite, pues se supone que hay una imagen, y un espacio en medio, otra imagen, un espacio en medio y demás. Eso significa que a la hora de analizar la banda o la onda sinoidal solamente no valdría la parte positiva de la onda, porque el resto del tiempo es el espacio que haya hasta otra imagen. Con esto quiero decir que si se buscara una equivalencia, la banda beta significaría que 30 hercios equivaldrían a unos 60 fotogramas por segundo. O sea que esto le daría un poco la razón a James Cameron. Pero es que luego tenemos la banda gamma, que siempre es como muy interesante esa letra. Y la banda gamma, el problema es que no está muy claro para qué coño sirve. Pero se estima, o esa es la hipótesis más aproximada a día de hoy, que esto sirve para las situaciones de emergencia, situaciones en las cuales, para un bicho como nosotros, que dispone de un, o sea, nuestro cuerpo y demás, es un invento de hace muchos años, muchos siglos, muchos milenios, bueno, pues se supone que básicamente tenemos una equipación de cuando éramos cazadores y recolectoras y toda esta mierda. Entonces, cuando entiende el cerebro que estamos en una situación en la cual corremos riesgo, pues pone el turbo en la percepción. Y esto sería la banda gamma. El problema es que no se sabe exactamente si eso es así o no. La banda gamma basta un máximo de, un poquito más de 100 hercios. Eso significaría que el ser humano es capaz de captar en esas situaciones de emergencia más de 200 fotogramas por segundo. Pero hay otro límite añadido y es el de los fotorreceptores que tenemos en la retina. Si sumamos los límites que tienen los bastones y los de los conos, nos quedamos con que se llega a un máximo, y aquí está el número mágico, de 120 fotogramas por segundo. ¡Tachan, tachan, tachan! O sea, que cualquier cosa que fuera por encima de los 120 realmente no sería algo que nosotros pudiéramos percibir. Además, es múltiple de 60 que es la corriente americana y es como tiran ellos la televisión. Con lo cual... Claro, o sea, que queda de puta madre. Les va todo fantásticamente bien. Entonces, ahí está la discusión. El tema es, cuando uno está sentado en una sala de cine y una secuencia de acción lo suficientemente inmersiva en 3D, Dolby Atmos, HDR, 4K y demás, ¿eso es suficiente para que el cerebro tome la tebilla Diego y enchufe la banda gamba? ¿O no? Y ahí está la discusión. Porque si no, si seguimos siendo todo el tiempo conscientes de que al fin y al cabo tenemos una pantalla plana ahí delante, pues probablemente tendría razón James Cameron. Y mira que me jode tener que decir estas palabras. Pero si no es así, pues tendría razón Alí. ¿Qué pasa ahí? Es discutible. Luego, vamos a ver, porque se supone que van a intentar proyectar a partir del lunes también, pero me imagino que la cola será kilométrica y va a ser muy complicado conseguir ver los famosos 11 minutos estos de la peli. pero si puedo la veré y ya os cuento mis impresiones. Si la ves, lo comentamos y si no, intenta recabar información entre la gente que la haya visto. Sí, eso sí, eso. Porque además ya sabes que vale para todo. O sea, de la gente que ha visto el IFO Talk famoso trabajando, pues hay opiniones para todo lo que gustó y la mayoría dicen que alguna secuencia funciona increíblemente bien y en otras no tanto. A mí me parecería curioso, es evidente que para todo tipo de películas no puede servir, pero probablemente sea interesante para ciertas cosas. Lo que me parecería muy curioso es que existiera la posibilidad que en cámara existe, pero no se hace a la hora de proyectar, a lo mejor de que la misma película pudiera tener frame rates diferentes. Sí, frame rates variable. Se ha hablado y de hecho hay como un estudio para los CEPs para un futuro, ver si se puede hacer o no. Seguimos con más cosas. Aparte de lo de Anglic, que es como el bombazo, VR por todos lados, ¿no? O sea, tres estrellas hasta las... O sea, el tema es no hay nada nuevo, que lo hablábamos antes, no hay nada que no se haya presentado ya en los últimos meses, pero el hype es tremendo, ¿no? El año pasado, o sea, lo más curioso es que son herramientas tremendamente útiles y está claro que la industria va a ir por ahí en muchos sentidos y la realidad virtual tiene una cantidad de aplicaciones que no podemos ni siquiera llegar a imaginar ahora mismo. La gente no es consciente de la cantidad de cosas que pueden salir, pero todos los años cuando estás aquí te pasa como el año pasado pasaba con los drones, ¿no? Que no han empezado la feria y yo el año pasado si veía un drone más iba a darle una hostia a alguien, pues ya te cansa de tanto hype. Pues este año pasa con el VR, ¿no? Que está todo el tiempo, aunque no hay ninguna novedad, está todo Cristo hablando todo el santo día de eso y al final te ponen unos contenidos que a día de hoy no hay suficientes, son un poquito pobres y claro, te quedas como un poco desinflado. Sí, el problema del 360 al final ya no es la tecnología que mira, al final con unas GoPros lo haces y más o menos tienes que lidiar por unas Oculus que al final las gafas se ven de mierda, con lo cual tampoco... Hay una solución muy graciosa, no recuerdo quién la presentó, con 4 Alpha 7S2. Sí. He hecho así un poquito... Red Encima Gestion S-Rick, sí señor. Sí, sí. Pero bueno, de cámaras yo creo que veremos algunas novedades y seguro que durante este año vemos... Vamos ahí, tú has probado la Oso y sabrás mejor que yo qué tal rula el tema y demás, ¿no? Sí, el problema al final no es tanto de las cámaras que insisto que para lo que hay ahora, para lo que hay ahora, evidentemente para un futuro no, pero ya se puede producir de manera razonable en 360, falta un año todavía para las cámaras, pero lo que es cierto es que o se ponen las pilas con los contenidos o vamos a acabar hasta la polla de ver paisajitos sin contenido. Pero es lo de siempre, ¿no? O sea, todavía estamos batallando con el contenido en 4K, ya ni digo con el contenido en 8K, aunque sabéis lo gracioso que la NHK, por ejemplo, va a empezar a emitir algunas cosas, no todo, pero va a empezar a emitir 4K y algunas cosas de 8K en el 1 de agosto, ¿no? Sí, pero... Del salto de la HD a 4K, la narrativa no cambia, es decir... No, es un esfuerzo totalmente diferente, un vocabulario distinto. Exacto, el problema es el 360 que hay que reinventar el usuario entero. Ese es el problema, si no se toma en serio y no se estudia de verdad cómo afecta eso a la percepción y cómo hacer las cosas diferentes, no creo que vaya a pasar, pero corremos el riesgo de que pase con el 3D, que siempre decimos, no, es que el 3D al final es malo, es que no funciona bien, no es verdad, es que cada vez que en la historia se ha hecho 3D, se ha empezado a hacer a lo mejor un par de cosas bien y luego se ha hecho todo lo demás como el culo para ganar dinero rápido y esa es la experiencia que le llega a la gente y se creen que lo malo es el 3D cuando lo malo es lo que se ha hecho con eso, cuando es un vocabulario completamente distinto y demás. Más cosas. Siempre lo mismo. Hablando del 3D, otra de las grandes hypes que yo creo que es el correcto y ahora te decía por Twitter el game changer de verdad, que además tú y yo es una frase que odiamos profundamente, ¿no? El concepto, esta cámara es un game changer, amigo. Ya es como un... Sí, porque no es un game changer, no. A ver, es una cosa, una cosa está clara, si lo pensáis es muy sencillo. Yo creo que no hay nada que pueda decirse que es un game changer antes de que change nada. Bueno. Esto es algo que a 5 años vista lo dice, aquello fue un game changer, pero ahora... La 5D en su día fue un game changer. O la misma GoPro, ¿no? O la F900, o la... Sí, sí, así. Ahora mismo, la primera vez que yo tengo una sensación de real game changer es con la tecnología esta nueva, que no es nueva la tecnología, sino es el concepto de aplicación de la tecnología, que es lo del light field camera. Sí, el campo de imagen, ¿no? Lightro lleva, bueno, no solo Lightro, el Frankhofer Institute y toda esta gente, los principios de esto que son imágenes plenópticas que se han usado en fotografía desde hace tiempo son del año 25. Lo que pasa es que esta mierda lleva su... O sea, requiere una cantidad de procesado tan brutal y una potencia de procesado tan brutal que ha llevado su tiempo. Ha habido una conferencia hace media hora, una clase así, que David Cohen de Variety estaba twitterando en directo y David Cohen, a David Cohen, para que no conozcas, el redactor de tecnología de Variety, ya estaba comentando en la conferencia y decía, realmente esto es algo nuevo, porque ya decimos algo que es un salto en el visual gigante, del que se va a hablar muchísimo, pero tienen tres problemas. Problema uno, la cantidad de datos. Problema dos, la cantidad de datos. Problema tres, la cantidad de datos. La cantidad de datos. Porque todos los datos que se mueven son salvajes. Estamos hablando de que con la Lightro Cinema esta que es la que han presentado, ellos son conscientes también, estamos hablando exactamente de 400 gigabytes por segundo. Sí, sí. Entonces, hombre, no va a ser algo que uno vaya a utilizar para el cumpleaños de los niños. No, no, y es obvio que no va a ser algo que en cinco años sea práctico, seguramente. No, a ver, el precio de alquiler, porque sabéis que ahora mismo esta solución solamente está disponible en alquiler, parece que esto está regresando un poco, ¿no? O sea, los de Panavision estaban solos en el universo con su tema, pero primero con la Alexa 65, ahora con la Lightro Cinema y tal, volvemos. Y hombre, por el módico precio de 125.000 dólares al día, puede usar la Lightro Cinema y la carta. barbadas que eso, ¿eh? O sea que, bueno, había una idea. Para los que no tenéis idea de qué estamos hablando, el Lightfield Technology o Lightfield Cameras, es, bueno, es una tecnología que existe hace mucho tiempo. Estos días se está hablando mucho porque ahí está acompañada, Lightro, Litro, como queréis llamar, depende de vuestra confección. Lightro presentó una cosa que era como una nevedad gigante, y que graba, pues, una escena y la gracia es que el enfoque y la profundidad los puedes decidir en postproducción. Sí, y puedes descambiar sin modificar el archivo, puedes cambiar el ángulo de obturación y puedes cambiar la velocidad en fotogramas por segundo, partiendo del hecho de que la cámara originalmente está grabando 300 fotogramas por segundo. Con lo cual, realmente, es el concepto de RAW, pero no solo aplicado a los datos de color y contraste, sino también a los parámetros de cámara y de enfoque. Y como estamos hablando de que consigue grabar en X, Y, Y, Z, en los tres ejes, pues, claro, con esta cámara no necesitarías ningún tipo de pantalla de croma para hacer incrustaciones y demás a posteriori. Entonces, claro, la gente de VFX, con toda la razón del mundo, hasta que no caga desde que la han presentado. Pero, insisto, a ver, yo entiendo que si os van a encargar las nuevas que vengan de los Vengadores o cosas así, estáis muy, muy interesados en el tema, pero para lo otro va a ser comunicado como dice hasta dentro de unos años. Le preguntamos al equipo de Juan Ignacio que a ver si los nuevos Star Wars y esas cosas llegan a usarlas, porque realmente es una tecnología que evidentemente está muy pensada para VFX, pero esto cuando llega al día a día, porque tarde o temprano va a llegar en el día a día, no a 125.000 euros por día, sino a precios razonables que igual tarda años, pero en cuanto llegue... Bueno, esto, la verdad es que ellos empezaron con cámaras de consumo, de fotos. Sí, la Lightroilum, por ejemplo, no la pequeñita, sino el siguiente modelo que es una cámara cojonuda y yo la he usado el año pasado, la he usado mucho y tal. No es mi cara y es fácil de encontrar en España. O sea, menos de mil euros. Ellos se han retirado del mercado de consumo precisamente porque veían que la idea no terminaba de entrar en el mercado y ahora se dedican solo a soluciones profesionales y como veían, han pasado de los mil euros a los 125.000 por día. Pero la idea, la cámara que todavía se sigue vendiendo y está en stock y demás, y voy a aprovechar para meter que son amiguetes y tal, en España la distribuye, roviza, toma ya, spam. Así es. Vale, que eso es muy buena gente. Pues realmente es una solución que está muy bien porque en fotos ya podías hacer eso, lo de cambiar el enfoque, cambiar tal, incluso hacer imágenes en 3D y hacer pequeños vídeos que no eran más que eran vídeos así resultones, pero no se podía decir que fuera un vídeo narrativamente hablando útil, pero es muy, muy interesante. El principio es exactamente el mismo con la cámara de mil euros que con la de vete a saber lo que cuesta la Light or Cinema. Es el mismo exactamente, pero claro, requiere, ya digo, es que la cantidad de información que hay que tragar, pues claro, ahora mismo el alquiler, por ejemplo, como digo yo, la cámara se alquila con chofer. Por ese precio te dan un, viene contigo un técnico de Lightro y demás, y supongo que también un equipo de mudanza va a meter esa mierda en el plató o lo que sea. Hacer un poquito también de previsión de cosas que se van a ver, ¿no? O sea, al margen de estos tres grandes trazos, ¿no? De tecnología que lo hemos visto cada año, que al final en Apple y en Apple este es el año del 3D, este es el año del HDR, este es el año del 4K. Toca, sí, y algunas cosas funcionan y otras cinco años después te descojonas, ¿no? Pero bueno, eso es así. Estas cosas pasan. Yo, como digo siempre, los exámenes de Nostradamus los suspendí todos, o sea que... Y no tengo PowerPoints aburridos para presentarle a la gente el futuro, ¿no? Yo he dicho los cuantos. En todo caso, novedades que se puedan prever, y esto va a ser una ciencia ficción que va a quedar desfasada esta misma noche, seguramente. O sea, yo ahora publicaré el vídeo y mañana por la mañana cuando vea la gente igual, esto ya ha cambiado. Pero Sony ya ha hecho las presentaciones que tenía que hacer. Dudo que hagan más porque... Sony ya aseguró hace aproximadamente un mes que la gama de cine alta no iba a presentar novedades, que es lo que ha hecho. Aquí la reacción de la gente también me parece muy curiosa, ¿no? A los fabricantes hay que darle de comer aparte, pero algún día tenemos que reconocer que a los usuarios también hay que darle de comer aparte. Yo llevo años escuchando y escuchando a la gente en el caso concreto de Sony quejarse de es que compro una cámara y a los tres meses me sacan una nueva y no sé qué, no sé cuánto, se quejaban siempre de eso. Cuando empezaron a sacar la F55, la F5 y demás, Sony se comprometió a que esta vez no iba a pasar, que iba a haber una hoja de ruta y que lo que sí iba a hacer era actualizar eso y demás. Ahora oigo a la gente quejarse porque Sony no presenta cámaras nuevas. Coño, a ver si nos aclaramos. Porque realmente lo de la hoja de ruta nos podrá gustar más o menos y serán discutibles lo que sea. Pero es verdad que están cumpliendo lo que dijeron y que están cumpliendo la hoja de ruta, cosa que algún fabricante australiano no puede decir. Entonces, la idea es esa, ¿no? Entonces, han presentado el nuevo grabador, el nuevo grabador externo. Imagino también que en la línea de Sony costará más que en la cámara. Pero todavía no lo sé. Pero vamos, que está claro que se están comprometiendo a actualizar las cámaras y demás y yo no veo nada de malo en ello, ¿no? O sea, nos quejamos con tal, pero luego nadie se queja, nadie dice nada de que Harry lleve cinco años con el mismo sensor. que me parece muy bien porque funciona. O sea, esta es la idea, ¿no? Que no siempre es el hype y la novedad y el no sé qué. La idea es que funcione y que puedas trabajar. No, no, sí que es cierto que lo de las presentaciones locas pues a veces ha ido demasiado rápido y el año pasado ya fue más tranquilo y esto sigue siguiéndolo y se prevé que sigue así. No sé si Panasonic debería hacer la rueda de prensa hoy, pero... Panasonic tiene una serie de novedades. La Baricam LT que es como una de las cosas que presentan que se anunció ya hace unos meses, pero... Yo particularmente porque la he podido probar en su día cuando la presentación nada serio, ya sabéis que cuando hay una presentación pues toquetes y tal pero no es un test como Dios manda. Pero bueno, básicamente como la Baricam 35 sí que la he probado como Dios manda. En particular, que esto es una opinión, a mí es una cámara que me gusta mucho. Creo que ya era hora después de unos años que han estado un poquito haciendo la travesía del desierto de que Panasonic reaccionara y realmente es una opción a mí me parece una opción muy, muy interesante. Uchau tiene un problema grave que es fundamental. Es el precio. Es el precio, pero pasa tanto con la 35 como con la LT. El tema de la LT es que ellos dicen bueno, es más barata porque permitimos la posibilidad porque tiene la conexión estándar de que tú tengas un visor externo, dígase el típico gratical de esa puto y no sé qué, no sé cuánto. Aún así, el precio sigue estando alto. Hablamos de aproximadamente unos 18.000 euros. Pero sí, que claro, estamos hablando de características sobre el papel. Luego las cámaras son diferentes, características que andarían. En Sony sería más o menos la FS7 con ciertas diferencias. En Canon sería la C300 Mark II que ya de por sí cuesta casi el doble que la FS7, pero esta cuesta todavía más cara. Y si utilizas el visor de ellos, el OLED de ellos, que todavía hay que decirlo, es cojonudo, ya sale 28.000 pavos, claro. Entonces, bueno, aquí hay un tema interesante, sobre todo este tipo de cámaras sobre todo para televisión, porque en Estados Unidos no es como aquí, que andamos todavía viendo HD inflado en algunos casos y en otros real después de 340 años de pruebas, pero allá evidentemente sobre todo la gente que maneja allá, digo aquí, es que no me acostumbro que esté aquí, la gente que maneja la pasta está muy convencida de que todo tiene que ser 4K allá en televisión y demás y eso significa que se están buscando una, porque esto como sabéis es habitual y tradicionalmente aquí el tema de la televisión lo ha tenido dominado durante una serie de años, una cámara que todos sabemos cuáles y ya desde hace unos años empieza por el tema de que esa cámara no es 4K ¡Eso es hombre, mamón! ¡Va, era el Alexa, joder! Bueno, por el tema de que la cámara no es 4K nativo, sabéis que tiene una interpolación interna y demás que funciona muy bien pero no es 4K entonces pues se está atendiendo eso a buscar alternativas en producción y una de las que la F55 se ve desde hace bastante tiempo en unas cuantas series y ahora y ahora por ejemplo la American 35 pues ha habido un cambio en por poner una serie conocida además típica de esta de Netflix y tal en Orange Chiefs de New Black la nueva temporada se ha rodado con la American 35 y demás que ya digo es una cámara que yo encuentro interesante sobre todo por el tema este del ISO Dual que sí, que en realidad es un principio muy básico es decir es tener una circuitería doble una específica para cada ISO tecnológicamente no es complicado pero evidentemente eso encarece el precio de la cámara y otros fabricantes no lo hacen pero ellos lo han hecho y funciona funciona muy bien y además es muy práctica encuentro que es una cámara muy muy práctica entonces me ha gustado la LT el problema como tú dices tanto de la 35 como de la LT sobre todo para el mercado español es que están completamente pasados de precio veremos a ver si presentan algo porque realmente aparte de las gamas estas altas en las que no van a presentar nada porque la LT se presentó en enero creo que fue hace un par de meses fue bueno fue en Barcelona sí, sí en el V yo creo que no van a presentar cámara de gama alta hay la esperanza nueva dices aquí en el NAR yo creo que nueva podría ser algo de gama baja tipo la 150 de Sony pero no creo yo es que no puedo hablar vale vale tengo un NDA con eso te digo todo o sea que en cuanto se bueno en cuanto haya la rueda de prensa que supongo que será o esta noche mañana 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 será mañana con modo no te esperes nada del otro juego vale y más fabricantes Arri está ahí ya toca cámara nueva yo creo que toca cámara llevamos diciendo eso unos años entonces Arri es un misterio permanente en ese sentido pero a ver lo que tiene que hacer la red una vez es cambiar el nombre de la cámara no puede ser yo es que ahora tengo un caos que buscan una Alexa que no sé si es una Alexa estudio XT XR o coño cambiarle aquí pasa pasa una cosa que nos tiene un poco descolocados el año pasado se presentó la SXT y a pesar de que estos son alemanes no australianos ninguna SXT ha llegado todavía a su dueño hay una hay una diferencia interesante entre unos y otros y es que esto es lo que han hecho es entregarle XT a la gente que compró la SXT y cuando salga la SXT y cuando de verdad la SXT la puedan tener se la cambian gratuitamente y lo que sí han asegurado es que han hecho todo este retardo porque la SXT va a tener una serie de novedades evidentemente cuando hablamos de alemanes y de japoneses hablamos de gente con la cabeza muy bien amueblada pero también para ciertas cosas muy cuadriculada o sea que el que crea que ese tipo de novedad va a ser hemos cambiado el sensor de la cámara yo personalmente creo que no va a pasar eso no harían eso con un mismo modelo lo dudo muchísimo además sería ridículo estamos hablando solamente poner un sensor nuevo estamos hablando de que sería un precio brutal que no saldría rentable a ninguna empresa aparte que Arri sigue vendiendo las maravillas de su sensor con lo cual entonces ya digo son cosas diferentes no voy a negar que a mí me apasiona la imagen que da pero por supuesto especialmente el rango dinámico y que son datos reales no datos de estos que te da el fabricante siempre y tal pero evidentemente hay que considerar que con todo el rango dinámico que da es lógico que tenga un rango dinámico realmente mayor que otras cámaras del mercado cuando no tiene la resolución de esas otras cámaras o sea hay que ser lógico para mí para mí las Alexa tienen todas un problema y es que el 90% de los directores de fotografía están sacando el mismo look de la cámara y eso es un problema ya a mí me parece que esto es un problema también de lo que hacemos con las cámaras a veces porque realmente no con la Alexa con la Alexa con la F55 con la F65 con la Panasonic con la que tú quieras en realidad se podría hacer variedad el problema es que estamos empeñados en que ¿por qué existe un look Alexa? si eso no debería existir debería ser tenemos versatilidad para hacer un poco lo que queramos pero sí que es cierto que por ejemplo hay una peli española que no diré el título que está ahora mismo en cartel que está rodada con Alexa que bueno quisieron evitar el look Alexa y se nota como la imagen se destroza mal o sea quiere decir que pero bueno por ahí fuera sí se hacen cosas que son o sea por ejemplo yo a mí me dice a mí me dice alguien en preproducción que un tío va a ser tan animal de atreverse a hacer con con el color y con la imagen lo que hizo George Miller con un Batman y digo este tío está zumbado pero claro tiene que ir de acuerdo con la historia ese tipo de historia y como la cuenta te permite que tú llegues a unos límites que la gente te va a perdonar por como es como todo seguimos con fabricantes los australianos de Blackmagic van a dar por culo una vez más al sector algo algo presentarán a ver aquí es como siempre vale vamos a hacer a mí parece muy bien el momento en que salieron sobre todo las dos primeras cámaras la 2,5K y la Pocket que por cierto a esta le tocaría un relevo y estaría bien porque es una cámara muy interesante por su precio siempre lo ha sido yo tengo un problema dos problemas que me parece que Blackmagic tiene de cara al usuario que yo sé que parece que a veces hablo así y la gente se cree que es que les tengo un odio especial o algo así además son gente muy maja siempre escuchan siempre escuchan las críticas y me tratan maravillosamente no son red no estoy de acuerdo a mí Blackmagic me ha tratado de mierda siempre ah sí ah bueno vale no lo sabía Blackmagic España el distribuidor hay para la primera parte vale bueno no vamos ahora a crear enemigos ellos no es por eso porque me importa una mierda lo que digan los fabricantes al final es el día a día y bueno estoy convencido que contigo voy a tener los mismos puntos de vista el problema el problema es en el momento en que presentaron es decir las cámaras las dos primeras que presentaron tenían una serie de handicaps especialmente a nivel del sensor y de calibración del sensor pero tú decías por el precio que tienen es aceptable la dos como es una gran cámara para lo que hace para lo que cuesta y hay otra cosa que me gusta mucho y es que la peor de las cámaras de Blackmagic que sería para mí la bursa los tonos de piel están muy bien están muy bien cosa que de nuevo ese otro fabricante que mencionó antes todavía no puede decir y mira que lleva años intentando arreglarlo pero hay que decir que han mejorado mucho sus sensores y que ahora la dominante en las caras ya no es magenta solo es verde pero entonces el tema es que de repente sacan la ursa y la 4K primero fue la 4K y la usa y llevan el mismo sensor y dices pero que coño ha pasado aquí porque es que las tarjetas 3 de cada 4 veces archivos corruptos calibración horrible a 400 hizo un ruido que te arranca los ojos una serie de cosas independientemente de que fuese un ladrillo de 7 kilos y medio con ese famoso iPad que te tienes que poner aquí y demás bueno una serie de historias el año pasado el año pasado en el NAB lo de siempre igual que me ha pasado con la de Panasonic no puedo hablar de la ursa mini 4.6 de la 4K es una mierda pero es un sensor distinto no puedo hablar de la 4.6 porque la he tocado media hora entonces eso no es una prueba decente me la ofrecieron el viernes aún no he podido probarla entonces si es verdad que lo poco que pude ver porque me decía Terry Frashe de Blackmagic que realmente hemos aprendido de los errores del sensor de la ursa y demás Dios que no es solo el sensor pero bueno esa es otra historia y evidente si se notaba tiene 15 stops de latitud probablemente no porque todos los fabricantes últimamente dicen eso pero tiene más latitud que la otra y no tiene ese ISO a 400 si no tiene ese ruido a 400 y se podía ver ya que sí que iba a tener ahora evidentemente no he hecho unas pruebas como para decir puede ser puede ser un producto que esté muy bien a mí lo que me irrita vamos a ser claros de Blackmagic es el trato a su propio público es que tú una vez que compras la cámara pasas a dejar de importarle a Blackmagic o sea le importa al tío que todavía no lo ha comprado es muy gracioso esto porque han pasado ya nunca han entregado a las cámaras cuando dicen nunca y llevamos 5 generaciones de cámaras de Blackmagic nunca han cumplido la hoja de ruta y nunca han tenido en el momento del lanzamiento lo que han dicho que tendría en el NAB de turno porque siempre ha sido en el NAB o en el IBC entonces claro cuando eso pasa una vez yo lo entiendo aquí el fabricante que esté libre de pecado que tiene la primera piedra pero es que es consistente este tipo de problema hay que reconocer que Red por ejemplo en su día no cumplieron pero con los años han ido dirigiendo eso y ahora Red es importante pasa otra cosa además independientemente de cumplir o no cumplir la Alexa no existiría la F55 no existiría la Varicam en su forma actual no existiría de no haber existido una Red One al César lo que es el César y los precios que tienen en el momento pues el criticó no ser capaces de entregar a tiempo que las especificaciones que las cámaras que presentaban pues tampoco pero bueno al final Red ha demostrado que finalmente esa es un poco la idea claro cuando ya le ha dado un paso atrás y deja que la empresa la lleve gente con sentido común empiezan a ir las cosas en carrera siguen teniendo defectos como los tonos de piel como dices pero realmente y las cámaras se cuelgan a veces y cosas que pasan pero realmente la mejora desde el primer modelo hasta ahora es notable incluso en el sensor es notable sí, sí, sí o sea eso es así son cámaras que funcionan y dan muy bien o sea que decir que el tema es ese y se pueden usar ya de otra no tienes ese al principio en todo tenías ese peligro de decir bueno no sabemos si me va a dejar tirado en mitad del rodaje pero es que me ha costado 40.000 euros en vez de 180.000 es que claro en aquel momento hay que entender cómo era la situación en aquel momento y es lo que realmente está cambiando y ha mejorado la red de distribuidores sabremos cosas nuevas también del tema dentro de poco y ciertamente RETA ha mejorado esperemos que Blackmagic en algún momento haga esta mejora ya digo probablemente esta cámara sea un paso en la buena dirección pero es que yo no me atrevo a decir ni que sí ni que no habiéndola tocada media hora en una feria bueno en dos ferias pero así no se puede seguramente esta semana iré a buscar una porque me la han ofrecido y para probarla y ya ver porque ya ha llegado chicos en el NAP siguiente ha tardado un año pero físicamente en Barcelona ya hay con lo cual las cámaras han llegado a mí ya digo lo que me preocupa es eso de verdad que no me molesta que ahora el tema dice no para poder cumplir con los plazos hemos tenido que quitarle el Global Shatter a la 4,6 sinceramente con la velocidad de lectura que tienes hoy en día y tal a ver por supuesto que prefiero un Global Shatter pero no es una característica que me tire para atrás vamos a ser claros en eso lo que me molesta es que siga o sea que uno no se pueda fiar nunca de lo que va a traer la cámara pues si vas a ver que no eres capaz no lo digas y ya está no lo prometas y ya está que no pasa nada que a mí no me va a tirar para atrás eso pero estaré muy atentos a mañana por la mañana por la tarde de la hora española a mañana por la mañana a la hora de la tarde seguro que empezarán las filtraciones interesadas de aquí detrás de una cortina hemos visto no sé qué en breve a lo mejor está pasando mientras hablamos yo tengo que decir que tengo un insider ya en la feria pero aún no me han chivado nada pero ya tenemos a un par de personas por ahí avisadas o sea yo sé que el año pasado de la gente que está ahí sacando fotos de las banderolas que va colocando Black Magic en el pabellón sur pero es que yo por extraño que parezca yo sé que vosotros creéis que Paul y yo no tenemos vida pero por extraño que parezca tengo una vida y el fin de semana antes del Nava aparte de tener reuniones con gente y de encontrarme con gente que sinceramente es para lo que uno viene en realidad si yo quiero ver las cámaras o las características me puedo quedar en Madrid o como está Paul en Barcelona y enterarme probablemente mucho antes porque no estoy en un sitio sin wifi caminando por pabellones como un hijoputa y recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros para que os hagáis una idea más o menos el centro de convenciones de Las Vegas es como cuatro veces el Estadio de los Yankees entonces a los estadounidenses les encanta hacer este tipo de comparativos no sé cómo es el Estadio de los Yankees bueno pongamos que es como el no camp por decir algo por cierto nunca he sabido si es no camp o camp no que todo el mundo es camp no pues eso que el tema es que los dos días estos previos que uno llega para adaptarse yo vengo dos o tres días antes uno por el jet lag dos porque 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 mi chica me pide una cosa y en algún momento hay que comprarla y qué le vamos a hacer hoy por ejemplo he estado todo el día de compras no os creáis y tres porque yo estoy o sea tengo una función en la vida que es conseguir algún nap irme a la piscina del puto hotel porque nunca lo consigo también también quiero aprovechar un día para dar un salto a Monument Valley pero no consigo convencer a nadie para que me lleve los teovides hacen una excursión todos los años Sergi seguro que no los ve Sergi ya pero pero como no se lo me dijo Sergi padre que si iba a venir que se lo confirmara a tiempo y me llevaban en la excursión de este año pero como estaba en otras cosas lo decidí a última hora no es culpa suya así porque de hecho creo que la excursión la han hecho hoy la suelen hacer el domingo estoy mirando en Twitter si hay alguna novedad no estaba mirando si hay novedades de Black Magic no sí que he encontrado un listado de posibles lanzamientos que el primero ya está confirmado que no ha salido con lo cual le damos confiabilidad cero la gente de Shooterstock ha hecho un rumores del NAB y el primer rumor era que Sony presentaba la A9 que era una cámara de fotografía de alta gama pero claro es evidente que este tipo de lanzamientos yo veo esto me pasa por ejemplo el otro día me estaban preguntando es lo que dices me estaban preguntando oye Canon va a sacar la 5 de Mark IV no lo sé pero lo lógico no es presentarlo en esta feria y además este año hay fotoquina entonces todo esto suele ser a finales de agosto a principios de septiembre cuando presentan estas cosas o a principios de año en el C de consumo en el C sí que es de hecho la feria más grande con diferencia que se celebra aquí en Las Vegas una brutalidad de rumores también se rumorea mira de Canon la C500 Mark II está ahí está ahí la cosa Canon sí que ha dicho que iba a enseñar una serie de soluciones tanto en monitores como en cámaras en 8K pero eso es como muy vago porque eso puede significar y como hicieron en la Expo en la Canon Expo el año pasado que van a presentar sí una cámara un prototipo con 8K en aras de la comodidad 4 Odyssey enchufado en batería pero hombre a ver es lo suyo que la cosa vaya por ahí pero no sé lo que no me atrevo a decir es la C500 Mark II va a ser 8K en algún momento tiene que salir pues una cámara que se ha quedado en tierra de nadie y ya se va a estar siempre estuvo un poco en tierra de nadie pero con la C300 Mark II más sí yo creo que es una C500 Mark II o una C800 o una C600 o algo así podría ser a mí por poder desear a mí me gustaría que alguna vez Canon se atreviera a dar el salto a la última gama que le falta y fuera una cámara con un cuerpo que se pudiera a lo mejor poner al hombro yo que sé pero esto ya no sé mira que Larry Thorpe le gusta mucho hablar y contarte más cosas de las que debería a lo mejor pero esto sí que no suelta prenda así que no sé de más rumores que corren el de una Sony 8K que evidentemente no ha sido porque la lleva mucho tiempo hablándose de esto del relevo de la F65 pero no está yo insisto en lo de antes yo si no sé más o menos qué opinas yo si Sony me dice seguimos teniendo la F65 exactamente como está pero hemos simplificado a saco el flujo de trabajo les peso la tía o sea porque es una cámara es una cámara cojonuda que no ha usado ni Cristo entre comillas y que se ha usado y bien pero ya ya y el tema es ese el flujo de trabajo es un poco complicado Víctor Díos Trabajo ha sido totalmente contundente es la mejor cámara del mundo y yo tengo mucha la verdad es que me llamó la atención que precisamente lo de Woody Allen una cosa que no es el tipo de peli que te esperaría que se usara pero me parece me parece muy bien o sea obviamente es esto raro el que ahí ha tenido la toma son dos buenos haciendo una película chula seguro la vamos a ver de más rumores que corren por aquí Black Magic Pocket Cinema Camera 2 tendría tendría entre comillas sentido creo porque la micro en realidad es una pocket mismo sensor y todo pero metido una cámara para drones y cardán es muy ligerita pero el tener el LCD detrás importa para según qué cosas y por ese precio tan bajo y tal creo que si es el mercado natural de Black Magic no y aparte que la pocket es una cámara que a pesar de todas las pesadas de todas las cámaras de Black Magic la pocket es la que mejor forma tiene porque es que hace lo que hace para el precio que tiene para mi relación cálida precio sin duda la mejor tiene una cosa que también la gente no le da importancia pero eso de que yo por ejemplo cuando estábamos haciendo las pruebas de la cámara la primera vez para la gente de cameraman y tal esto de que me metiera por ejemplo a rodar en Atocha sin que nadie me persiguiera para ver dónde están los putos permisos yo la gente que hace las pruebas pues lo sabe la gente se cree que a nosotros nos dan como un mes con la cámara para probar las cosas y tal esto no es verdad la cámara siempre tiene que volver a Amsterdam a Londres o a no sé dónde al día siguiente a las 6 de la mañana o algo así te sueltan la cámara y entonces no hay manera de que dé tiempo a pedir autorizaciones sé que hace mucho tiempo la gente de la CTV Luis Ángel estaba intentando convencer a la Field Commission de Madrid porque hubo un tiempo que existía ahora ha vuelto pero bueno es una historia que no vamos a entrar en eso para que por favor a un tipo de gente le dieran como una especie de carnet que nos exonerara del temita pero no pasa entonces claro con esa cámara queda igual porque la gente se cree que llevas una compacta y además una compacta mierda y nadie te pide nada y está muy bien porque dice aquí estoy grabando rom con la cosita esta y demás entonces sí es verdad el sensor es muy pequeño a mí me da ruido en blanco a dos stops de sobreposición pero por ese precio no hay no había nada y sigue sin haber nada en el mercado así las cosas son como son cuando le pegaron el recorte de pasta del precio que hicieron el verano pasado sí que se quedó en 300 y pico euros era un chollazo era un chollazo es barata tal cual está con que ya cuando lo bajaron fue tremendo y sí sí pues hombre dentro de todos los rumores tiene bastante sentido a lo mejor mañana nos reímos de esto sabes pero tiene bastante sentido eso podría ser veremos veremos vamos a ver que nos espera estos días de luna si hay algún lanzamiento así potente y eso ya digo sabéis que la mayoría de los fabricantes en particular de cámaras porque hay otro tipo de novedades en iluminación va a haber un huevo todo este tipo de cosas pero la mayoría de los fabricantes no presentan la novedad en el NAB la han lanzado un mes antes una semana antes lo que sea y aquí la pruebas porque hace ya mucho tiempo que sobre todo con internet y tal esta dinámica de las ferias es el sitio donde hago los lanzamientos no es así para la mayoría de los fabricantes lo de Blackmagic sí que es tradición pero sobre todo que nadie se ha tenido a lanzar una cámara y arriesgarse que la competencia sea algo más barato y te quite de toda la publicidad y haber invertido ahí un millón de dólares en hacer una promo como hizo Carlos en su día cuando la lanzó las test y salió red todo hay que decirlo se gastaron 15 millones en aquella presentación pero para ser sinceros no creo que se quejen porque al final la C300 se vendió muchísimo más que las cargas son cámaras que para empezar eran distintas y la única comparación era por el precio yo creo que estaban pensadas para cosas muy distintas lo que pasa es que el marketing los beneficios de cuando invierten en marketing tiene un contenido que no fue el que esperaban y claro hacer esa inversión en ese momento fue como básicamente si ahora mismo hablas con cualquier persona responsable de Canon creo que no habrá ni uno que no esté contento de cómo les ha ido comercialmente con la C300 o sea es más pagarían porque les volviera a ir así de bien colorado pero fíjate que la C300 cuando se presentó se presentó como una cámara eminentemente de cine la C es de cine de la gama sí, sí, sí era la primera gama tal la lanzaron en dos años y tal una cosa así mucho más rápida pero la gama C que es la gama de cine no es un poco de cine o sea todas las C300 que hay corriendo en el mercado están haciendo televisión salvados y por demás sí, sí, sí no y por ahí yo creo que de todos modos independientemente de eso es el mercado natural que ha encontrado hay que entender que para Canon el universo de la televisión no es ninguna novedad por el tema de óptica y es mucho más fácil que se introduzcan en ese mercado sin embargo también es verdad que con el tema de la cinema ellos quisieron ir al tío que se había vuelto loco de repente con la 5D y que necesitaba algo que le por lo menos que fuera mucho más cómodo para trabajar lo que está demostrado está demostrado que Canon cada vez que mete la pata lo hace para bien o sea presentan la 5D como de fotógrafos con algo de vídeo y lo petan en vídeo presentan la de 5D aquí bueno para ser juntos los primeros los primeros que presentaron una cámara con funcionalidad de vídeo fue Nikon con la con la D90 el tema de la D90 a ver realmente cuando empezaron las reflex esto fue porque Reuters y France Press y AFP y tal pidieron a esos dos fabricantes en concreto esa funcionalidad por el hecho de que sus fotógrafos pudieran los fotógrafos de agencia pudieran para la web era la idea originalmente de ahí que al principio solo fuera 30 30p y demás pudieran hacer algún vídeo para la web además de hacer las fotos y demás entonces claro tú veías las presentaciones de Nikon o de Canon hechas en Japón y tal que como siempre son espectacularmente insulsas y ahí no veías nada pero cogió la Foret se hizo el vídeo aquel así carterilla que te cagas la gente dijo y la gente se quedó como diciendo ¿cómo? ¿que con una reflex se puede hacer qué? y entonces o sea no se lo esperaba nadie sabía que esto iba a pasar en Canon no lo sabían en Nikon no lo sabían y tal pero si es verdad que Canon supo saltar al tren una vez que se enteraron con una velocidad importante o sea yo creo que con las C es pasó algo a ver salvando distancias porque lo de las 5 es es inigualable pero la C que es las Canon C300 como una cámara planteada clarísimamente para cine de golpe les explotan los morros y todas las televisiones del mundo de golpe se equipan para hacer documentales de reportaje y de golpe es una cámara que realmente está en el mercado brutal ahora bien el hecho de que sea una cámara eminentemente televisiva ha hecho que no se coma un torraón en cine o sea que a ver yo es que a ver ya por prestaciones realmente que sí que tiene el cinema y tal pero realmente plantearte 50 megabits 422 o sea sí se ha hecho la vida 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 por supuesto por supuesto pero que quiero decir que vale quizá el modelo que iba más en ese sentido pero para mí ya en el lanzamiento se quedó en tierra de nadie era la C500 pero es que es que es ni chicha ni limoná exactamente ahora yo de la la Mar 2 sinceramente la C300 Mar 2 me parece un cambio muy importante con respecto a la primera y el color de esa cámara es algo extremadamente serio o sea porque evidentemente ya hay otro códec ya ya sabéis que los japoneses con los nombres de los códec siempre les encanta que sean breves ¿no? XFAVS estos son como sus marcas del mismo puto códec que tienen todos pero vale el de Canon XFAVS y a mí es una cámara que me ha gustado mucho que es lo que suele pasar con Canon la calidad de imagen y la reproducción de color que da sobre la marcha luego cuando toqueteas y tal los rojos de Canon siempre tienden un poquito al naranja y si metes un vectoscopio hay cosas que nunca están exactamente en su sitio pero si es verdad que ves la imagen y dices coño que bien se ve el tono de piel de este tío el problema ahí no es que bien se ve realmente están pensados para que se vea bien el problema es que a lo mejor el tío realmente no tenía ese tono con la Alexa también pasa entonces sí hombre la Alexa lo que tiene en sombras es este en sombras tiene una dominante de verdes muchas veces o tal pero claro lo que nos siempre nos ha gustado a todos más es el tema de las altas luces con la Alexa y demás y bueno y la Loxe que en su día cambió lo que cambió ahora hay 300 curvas que van por ahí pero vamos ah bueno una novedad que la gente ya que hablamos de Canon que tengo curiosidad por saber por dónde va es que es que va a haber una Canon Log 3 que lo han lo han dicho hace esto se hace oficial lo han dicho hace poco en una actualización de la C300 Mars 2 que entre otras cosas porque ellos lo que lo que se ha anunciado y se ha visto por ahí es que va a permitir magnificación del zoom durante la grabación y luego cuando ves la información ahí en medio de todo eso te dice Canon Log 3 a mí la magnificación que tiene su utilidad me la pica un pollo y lo de la Canon Log 3 es lo que me pareció interesante pero vale eso es lo que la gente de New Shooter y demás le ha llamado más la atención los otros entonces tengo curiosidad por ver exactamente dónde dónde va a ir y por dónde va a ir porque si es verdad que la la Log 2 va más en el sentido un poco de Log C o de S-Log 3 por ahí entonces no sé exactamente por dónde irá la Canon Log 3 tengo curiosidad por saber y como siempre habrá que bucear muy, muy, mucho que me paso con la 2 para encontrar dónde está el Gris Metal pero bueno que me llegan noticias de cosas nuevas bien DJI presenta cosas se han colado en el stand de DJI los de New Shooter precisamente sí qué raro y vemos un nuevo DJI Matriz 600 y Ronin MX permiten llevar una red directamente montada o sea que vamos a dar rigs nuevos de esta gente bueno has visto en el stand de red este año va a estar el dispositivo este robotizado tan curioso que no recuerdo ahora el nombre lo he puesto ayer en mi Facebook y tal y parece ser que va a ser una de las atracciones nunca mejor dicho de feria de la feria entonces pasaremos por ahí porque la gente de redes es especialista en que su stand sea cool otra cosa es luego pues el año pasado me llamó mucho la atención porque todas las cámaras nuevas que tenía os juro que no es de coña que no lo hago por putear pero es que claro presentas un sensor nuevo que una de las mejoras que tenía era este famoso tema de los tonos de piel del que hablamos siempre con red y todos los monitores en los que estaba esa cámara estaban en blanco y negro o sea la idea es que pusieron en el stand del año pasado pues lo que tenían en vez de tener modelos vivos y tal era una serie de modelos de esqueletos y no sé qué y parecía una morgue porque son así de guay entonces tenía sentido del blanco y negro pero digo me intentas convencer o me quieres convencer y probablemente con razón de que has mejorado el mítico problema de los toros de piel y me lo pones todo en blanco y negro cachondo joder este tipo de cosas pero bueno y ves a todos con una gorra así del revés y un skate de un skateboard en un lado son así guay que es ese rollo hay una cosa por ejemplo cuando hablas con que esto es algo que molesta mucho ya sé que él tiene una guerra particular con Geof Boyle el de SML que lo veré dentro de una horita y es que él dice que lo único que hay una cosa que le tira para atrás yo creo que tiene su historia útil es que dice es que al no ser no haber ningún estándar en los tamaños de sensor de red está muy bien por el hecho de decir yo hago un crop en vez de de realmente variar las resoluciones y demás y los problemas que pudiera haber con filtros de paso bajo que está bueno red como para decir nada de los tres filtros de paso bajo ya me tienen para la misma cámara pero que claro dice el tema es que un director de foto y supongo que tiene razón tú ahí me confirmarás o no es que claro joder tenemos el ojo adaptado y después de X años sabemos perfectamente funcionar rápidamente con un estándar S35 y esto es que nos descoloca todo el tiempo no es que no podamos trabajar con ellos es que ya no puedo hacer no puedo saber a ciencia cierta automáticamente sin siquiera pensarlo que cuando pongo tal distancia focal me va a dar este tipo de imagen y de ángulo y tal ¿no? todo el mundo va con el Artemis y los SETI ya 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 a todo el mundo pues eso a él por ejemplo le molesta eso por otro lado es muy interesante por ejemplo cuando hablas con que tú fuiste a la presentación en Barcelona con Javier Le Poulin de las ingenieres anamórficas los zoom anamórficos él lo veía como una ventaja porque dice no necesariamente decía él a día de hoy en 2016 en cine digital ya no necesariamente tenemos que atenernos a un tamaño de sensor 4 o 3 para ser anamórficos esto era una necesidad de otra época y probablemente ahora no lo necesitamos y lo bueno por ejemplo de los sensores de red es que tienen la altura suficiente como para que yo pueda trabajar con ellos y además tener la resolución que necesito un anamórfico que en la práctica para de cara a la óptica debería ser el doble que una estándar un día hablaremos de anamórficas y demás ahora está la famosa moda hicimos un monográfico con el vídeo del otro día de dos horas pero que el tema es ese aquí es como todo las anamórficas a mí lo único que no me preocupa porque es así es que como todo yo siempre que veo cuando hay una necesidad narrativa me parece muy bien esto que estáis sufriendo ahora mismo por ejemplo pero cuando es simplemente una moda que hay parte de eso parte y decir pues no yo es que quiero que las anamórficas tengan dice claro 40 años de desarrollo óptico y unos señores que se han matado para que la cantidad de problemones que daban las ópticas anamórficas en gran parte desaparecieran es un trabajo descomunal hay que reconocérselo y ahora todos los fabricantes tienen que sacar pues ya veis los de ARRI6 sacando un módulo que por supuesto cuesta un pastizal para conseguir que se vea todo mal otra vez o los de Cooke sacando exactamente la misma la misma gama de ópticas pero con un sentido más exagerado y no sé qué entonces no deja de tener su gracia es como este look Instagram que hace unos años tenía uno que aguantar en todos lados y demás y que era la moda y que de repente ha desaparecido salvando algunas cosas de televisión española alguna serie que bueno no sé qué a ti me gusta esa serie pero bueno no pero la serie te gusta pero el look no lo hemos discutido sobre el tema bueno yo creo que no sé hasta aquí hacemos el resumen de hoy porque mañana van a haber novedades y ya si eso si hay cosas tochas o te apetece hablar pues en cualquier tú sabes que lo de que me apetezca hablar no suele pasar no pero eso que es un poco prematuro hoy porque hoy estamos sin saber nada pero sí que podemos ir actualizando si quieres y la gente no te pega un tiro en la cabeza por seguir con este tipo de vídeos inmundos conmigo bueno yo salgo cada día una hora ya pero tú eres pero tú eres soportable yo lo veo los tuyos muchísimas gracias por atenderme desde Las Vegas un abrazo creyente igualmente disfruta de la mala comida y caminar por encima de moquetas ya sabes que lo primero que hago es siempre ir al puto Walgreens y comprarme la gente que me conoce sabe misterio con los yogures es una cosa que es tu honor he hecho la conexión y tenía uno aquí así no lo que pasa que aquí evidentemente no puedo comprar eso tengo que estar comprando un tipo de yogur griego muy raro que vale dos pavos no sé por qué pero vale que sí que eso es así pues nada Julio muchísimas gracias un abrazo y saludos a todos un abrazo a ver si coincidimos en persona alguna vez que hace tiempo que no te ve digo en directo con ello venga pronto ala cuidaros un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo